que tal amigos coleccionistas ya estamos aquí en un vídeo más de nuestro canal y ahora estamos pues en nuestra edición de los full review y traemos para ustedes el marvel grandes eventos en grande de amazon spider-man publicado por smash mi nombre es francisco habrá miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos bienvenidos bien pues aquí estamos para checar este tomo recuerden que estamos todavía en navidad aquí entonces no estamos donde grabamos normalmente y les pido disculpas incluso por las remodelaciones que se están haciendo por acá porque se escuchan martillazos y todo eso así que pues bienvenidos a este chequeo recuerden que la ficción está en nuestras manos y ahora traemos el grandes eventos estos que cuestan 340 pesos y que pues normalmente están sacando de varios personajes pero me atrevo a pensar que siempre le echan a spider-man este paquete ya que sigue vendiendo spider-man vende y vende y es interesante ver algunos pequeños arcos que meten en este formato que es un poco más grande que lo normal como podrán ver y checarlo pues aquí mismo se lleva por un centímetro por un lado por un costado y casi dos por lo que es la altura bien qué es lo que contiene esto bien pues son cuatro números que son los que se publican del 400 del 648 perdón al 651 de lo que es amazon spider-man y que aquí en méxico se publicaron en el primer en la primera serie publicada por parte de televisa así que esto ya había sido publicado anteriormente en ese en esa serie bien pues corresponde a lo que trae el 61 el 62 y el 63 pero vale la pena mencionar que en el 63 hay una historia más aparte ya que venían dobles que no vienen en el tomo nuevo pero que no pertenecen a lo que es el arco de en grande o sea que si viene completo el arco que debe de ser solamente que aquí viene incluida una más que no es de ese arco ya que así eran bien pues esta es la portada de lo que fue el primero que viene aquí que corresponde pues a lo que es este número el 648 esta que tenemos aquí después tenemos esta que es la de 650 pero adentro viene la portada del 649 y esta ya la de 651 o sea estos cuatro números aquí están y así como vienen pues viene esto que tenemos aquí bien como podrán ver manejaron esta portada trae lo que es el lomo de esta manera con esta colección de tomos que están sacando así el precio son 340 estamos hablando de que una grapa te está saliendo pues en unos 80 pesos más o menos ya que son cuatro viene de lo que es este material de pasta suave que ya conocemos este que se dobla de las esquinas que no es muy buena calidad pero es lo que nos están ofreciendo y pues ya se nos va smash así que ya se queda con panini y a ver cómo nos va bien pues aquí tenemos la hoja de presentación amazon spiderman en grande este arco donde sale este traje con luces neón ya conocido por muchos tenemos la hoja de lo que son los créditos autorales de este lado escrito por dan slot dos lápices son de humberto ramos y las tintas son de carlos cuevas también mexicano con joseph damon y víctor olasaba hicieron un gran trabajo junto con los colores de edgar delgado elección final en marca que nunca se va son otros artistas en cuestión de lo que es el dibujo pero escritos también por dan slot stefano caselli y neil edwards entran junto con scott hannah y también con edgar delgado que son historias que vienen aquí agregadas y que venían también dentro de los cómics de grapa pero pues aquí los agregaron y no eran parte de lo que era el arco de lo que fue en grande aquí tenemos la hoja de presentación de los créditos de editoriales de smash tenemos la primera portada que es la de 648 el dibujo pues ya saben cómo es es de humberto ramos me gustaba la mancuerna me gusta la mancuerna que hicieron humberto ramos y cuevas en estas ediciones los colores también son brutales me gustó es una etapa que a mí en lo particular si me agradó mucho aunque ahí tiene sus ciertos detalles no como dibuja ciertos personajes aquí está dibujada incluso spider woman su estilo no este es peculiar hay unos que no lo toleran no les gusta ella ya sé pero sin embargo pues es un gran artista que ha hecho bastantes números de sorprendente hombre araña bien en cada una de las divisiones meten la portada que corresponde a cada número como ahorita vamos a encontrar pues la primera que viene siendo bueno la primera ya pasó pero aquí está la segunda que es esta esta no fue utilizada en las grapas que están aquí porque escogieron meter esta y la otra simplemente quedó nada más adentro como mención de portada esta que es la de 649 después de aquí pues ya vamos a tener lo que es la otra también la que continúa va en orden no tiene pierde esta edición me gusta que este formato esté un poco más grande ya que los dibujos se alcanzan a distinguir mejor incluso las letras aquí termina lo que es el segundo capítulo y empieza el 650 que es la portada que si tenemos aquí esta misma la que utilizaron incluso la tengo firmada por lobo cuevas de una convención que vino aquí a tampico y entonces aquí ya parte de las 650 donde debuta con este traje con luces neón y se lo presenta a la gata a la gata negra que también es un personaje que aquí participa aparte de o goblin kim pin gata negra etcétera mira la presentación del traje y me recuerda como también cuando se presentó ante ella con el traje negro de aquella vez en los 80 después de secret wars tenemos esta portada también variante de mar brooks la portada tron y tenemos la portada normal del 106 del 651 que es con la que ya termina pues todo este arco de en grande donde se enfrenta pues a este personaje de o goblin junto que también kim pin que son los villanos de esta historia y ya tenemos el agregado aquí termina tenemos esta portada del 648 variante de stefano caselli con el traje después tenemos la historia que también viene agregada en las grapas esta que está aquí la lección final también son poquitas poquitas páginas no es la gran cosa después de esto queda en continuación para otra historia que salió después después tenemos lo que es la de scorpion la picadura que nunca se disipa este que tenemos aquí también viene en las grapas de las que presenté ahorita de esa primera serie también vienen ahí agregadas donde termina presentando a los nuevos rivales que van a tener como tipo campamochas grillos etcétera no tenemos después la portada variante del 648 también publicada en las grapas o sea casi todo lo metieron ahí esta que tenemos del arte promocional de humberto delgado digo de humberto ramos y edgar delgado también se ve bonita y solamente agregan esta página y otra página de bocetos de lo que fue el traje principal de goblin y también el traje de lo que es el diseño de el traje de spider-man aquí el único que agregan aquí está ya lo que es la tercera de forros con su contra portada que para mí pues es una historia interesante más sin embargo pues no es la gran cosa y pues los que ya tienen las grapas pues yo creo que si los van a tener que dejar pasar porque pues aquí viene en su totalidad todo lo que ya tienen en orden y para los que no es una historia recomendable si solamente que yo si recomiendo el precio que se esperen a que lo encuentren un 3x2 un poco más barato porque 340 si se me hace un poco elevado para los cuatro números incluyendo la calidad que le metió smash pero recuerden aquí ya es de lo último que vamos a tener de smash de spider-man ya que en diciembre pues ya dejan de publicar y nos vamos a brincar enero y febrero sin publicar nada de marvel hasta marzo que salga de parte de panini así que si quieren aprovechar los últimos tomos de smash pues adelante estos son yo creo que ya los últimos marvel grandes eventos que vamos a tener en este formato bien pues por nuestra parte es todo espero les haya gustado este chequeo de este tomo y espero sus comentarios y sus propuestas desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos suscríbete suscríbete suscríbete